La misteriosa tapa de revista de Laurita Fernández, el Hada Noticias. Laurita Fernández ocupa la tapa de la revista Caras, donde mediante un curioso montaje es tomada por brazos que no son los suyos. Laurita Fernández pasa por uno de los mejores momentos de su carrera. La conductora de Vale 97, 5, ocupa la tapa de la próxima edición de la revista Caras. En la misma, se muestra muy sexy con un saquito blanco y nada debajo. Allí, llama la atención de unos brazos que no son los suyos, seguramente mediante un truco de montaje. La traición solo puede sanar con el tiempo y yo aún no la supere, menciona Laurita, en una clara referencia a la infidelidad que le realizó Fedeval. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, el Hada Noticias.